Miren donde me encuentro queridos amigos de nuestro canal histórico del Festival de Viña del Mar a través de YouTube. Justamente aquí con nuestro amado reloj de flores que sufrió un accidente, pero estuvo accidentado muy pocos días en la clínica porque ya está como nuevo, remodelado, ha quedado precioso. Así que felicitaciones a todos quienes hicieron posible que tengamos nuevamente nuestro querido reloj de flores. Y aprovechando aquí que estamos en nuestro reloj, vamos a dar un viaje en el tiempo, hacia el pasado, nos vamos a trasladar a 1982, cuando estuvo en nuestro festival la cantante estadounidense Nika Costa, pero muy pequeñita, con solo nueve años, se presentó en el escenario de la Quinta Vergara acompañada de su padre, el reconocido productor y músico Don Costa, que en esta oportunidad la acompañó y ya cantó On My Own, esta pequeñita que nos asombró a todos con su gran talento, Nika Costa. Queremos recordarla junto a ti en este video, invitarte por supuesto a comentar este video si es que te gustó y a invitar a tus amigos a que se suscriban a nuestro canal. ¡Nos vemos! Un micrófono a baja estatura, un micrófono para una niña de nueve años. Un micrófono para una estrella que ya tiene luces propias en todo el mercado de Europa y los Estados Unidos. Intérprete de la canción On My Own, por mí misma. Esa muchacha que conquistara a todos por igual con aquella canción y que es, como lo dice el maestro, su mejor producción. Saludamos en Viña del Mar con la orquesta que dirige el maestro Don Costa, ¡A Nika Costa! 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 ¡Gracias! 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 El maestro Tom Costa en la dirección artistal y Dica Costa, la intérprete de esta canción. Bienvenida. El aplauso de la Quinta Vergara. Y el saludo de todos para un prestigioso director y para una excelente intérprete Nosotros muy bienvenidos con nuestro compañero Viño del Mar. Nos separamos un instante para volver enseguida en este escenario con todo un concierto de música. Viño del Mar tiene festival.